Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que me estén viendo. Y para este frío que está haciendo voy a hacer una rica y deliciosa avena. Aquí tengo 3 litros de leche, 2 tazas de avena que tengo aquí, azúcar, vamos a ocupar también vainilla, bueno, yo le pongo vainilla, ¿verdad? Y lo que es una pizquita de sal ya al final para que quede más sabrosa. Entonces lo que tenemos que ya estamos calentando aquí lo que es el agua y lo que voy a, enseguida que voy a hacer es poner a remojar la avena. Le voy a poner agua caliente. Así solamente hasta cubrir. Y así la vamos a dejar ahí remojando en lo que hierve la leche. A la leche le voy a poner lo que es una raja de canela y la voy a tapar. ¿Para qué? Para que hierva un poquito más rápido. Aquí como pueden ver la leche ya está empezando a romper lo que es el hervor, entonces es cuando yo le agrego lo que es la avena que teníamos remojada con todo y agua, no importa. La agrego y le doy una mañadita para que no se nos vaya a pegar. Bajamos la lumbre a fuego medio bajo y seguimos moviendo. Ahorita es cuando le voy a agregar una cucharada de azúcar de estas grandes. Y vamos a probar a ver qué tal nos queda de azúcar, de dulce. En este momento es cuando yo agrego un chorrito de vainilla al tanteo. Así nada más. Vamos a mover muy bien. Y agrego lo que es una pizquita. No sé, poquito a poquito, así más o menos. Así. Ahí no. Más o menos esto de sal. Esto de la sal es para intensificar los sabores. Yo así es como la hago, o sea, no quiero decir que así es como se hace, pero les estoy enseñando la manera en como yo la hago y me queda muy, muy sabrosa. Aquí ya rompió el hervor, lo que voy a hacer es que le voy a bajar a lo más mínimo y voy a dejarlo todavía un ratito más. En este punto, si quieres, ya lo puedes apagar, pero yo voy a dejar que hierva un poquito más. Aquí ya le bajé y la estoy meneando. Mira, como puedes ver la avena pues ya está, ya está suavecita. Como puedes ver aquí nuestra avena ya está hirviendo, entonces es momento de apagarle. Solamente voy a dejar que suba un poquito el hervor y ya le apago. Y la vamos a reservar para el rato que la comamos, esté más sabrosa. Mira, como puedes ver no se nos pegó ni nada. Es el momento de apagarle y lo vamos a tapar y apagamos. Ya cuando lo sirva te muestro cómo quedó. Y así es como nos quedó nuestra deliciosa avena. Si te fijas, no está muy espesa, tampoco muy aguada, está en el punto perfecto. Bendiciones infinitas para todos. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!